La Virgen de la Iglesia Canciones de Amor Gozoso De Amor Adolorido La Virgen de la Iglesia Canciones de Amor Gozoso De Desamor Canciones del Campo Canciones de Amor Gozoso De Las Villas Canciones de Amor Gozoso 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 El programa La Antigua Lírica Popular Hispana. Ilustrando musicalmente cada uno de los capítulos temáticos del gran libro de Margit Frenk. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. Obteniendo una respuesta muy entusiasta de un público sensible y conocedor que llenaba el recinto. La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. En fin, la alta calidad humana de quienes nos han honrado con su cercanía y a quienes debemos un hondo agradecimiento. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. El programa La Antigua Lírica Popular Hispánica y el Son Huasteco. Que siempre me andan jugando, yo soy el gallito giro Yo soy el gallito giro, que siempre me andan jugando Que siempre me andan jugando, yo soy el gallito giro Me quieren matar de un tiro, pero me estoy escapando Con un ojo casi miro, con otro casi mirando Música Pensando que eran vallas, silbaban las vallas ¡Ale!